La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado durante la inauguración del seminario Vivienda y Sin Hogarismo, organizado por EAPN en Ciudad Real, que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a elaborar una estrategia de emergencia de lucha contra la pobreza. Este es el preparatorio del Seminario Nacional, que se desarrollará en Barcelona los próximos días 17 y 18 de septiembre. El mensaje que traigo es impulsar esa estrategia de emergencia de lucha contra la pobreza en Castilla-La Mancha que queremos hacer desde el Gobierno regional, en coordinación y en diálogo con todas las entidades que trabajan por la pobreza y luchan por la exclusión social, y que supongo que están aquí todas esta mañana. En la inauguración del seminario también estaban la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y Carlos Susías, el presidente de EAPN España. Susías ha destacado que en Castilla-La Mancha son 700.000 las personas que se sitúan en niveles de pobreza relativa y casi 300.000 las personas que se encuentran en pobreza severa. Cuando hablamos de pobreza, se habla de pobreza relativa o pobreza severa. Si hablamos de pobreza relativa, estamos hablando de un grupo de personas de en torno a 700.000 personas en Castilla-La Mancha, que es un número muy importante. Si hablamos de pobreza severa, estaríamos hablando de en torno a unas 200 y pico, 300.000 personas. ¿Qué significa pobreza severa? Tener unos ingresos por debajo de aproximadamente los 300 euros mensuales. El seminario de Ciudad Real designará una delegación compuesta por cinco usuarios y un profesional de acompañamiento que representará a Castilla-La Mancha en el Encuentro Nacional. También se elaborará un documento con las claves del encuentro y las aportaciones realizadas en el seminario que reflejará la situación regional en materia de vivienda y sin hogarismo.